Sega y Paramount saben que la sequía es la mejor estrategia para crear una necesidad y esto nos está pasando con Sonic 3 la película pues nos han dado muy pero muy poco contenido y los fans de sus películas estamos ansiosos rabiosos desesperados hambrientos y todo lo que sea por ganas de ver ya aunque sea un nuevo frame de esta tercera película pero tranquilos que el segundo tráiler está ya en línea pues si te metes al sitio oficial de Paramount Pictures verás una lista de reproducción de Sonic 3 la película que incluye el teaser y el primer tráiler pero ojo que aunque tengamos dos vídeos que ya hemos visto repetidamente podemos ver y leer que esta lista de reproducción realmente tiene tres vídeos sólo que uno está oculto el cual es evidente que se trata del tráiler final de Sonic 3 la película de hecho desde mi teléfono me daba la opción de poder entrar al enlace de ese vídeo sólo que necesitaba permiso de Paramount para poder visualizarlo el cual obviamente no lo tengo desgraciado pero recordemos que ya hace meses yo les dije que Sonic 3 la película sólo tendría dos tráiler el ya mostrado y el de diciembre el cual sería el tráiler final de esta película y al parecer Paramount ya lo tiene en línea para sólo darle al botón de publicar y mostrarlo al mundo entero en otras noticias quería traerles esta espectacular animación del artista SK3W donde vemos a Shadow apuntar con un arma a un soldado de la gun escena similar a la que vimos en Project Shadow sólo que esta animación está ambientada en Tokio por otra parte ha salido la noticia de que antes de que se estrene la próxima película de Sonic Paramount suele confirmar la siguiente película en turno que en este caso sería Sonic 4 la película la cual todos damos ya casi por hecho que eso será una realidad y fuertes rumores apuntan a que Sonic 4 la película ya está aprobada por Paramount y que de hecho ya se está trabajando en esa cuarta película será que en ese guión ya están escrito personajes como Amy Rose y Metal Sonic háganmelo saber y nos vemos hasta la próxima